¿Por qué razones hay personas que se oponen al desarrollo de una región? Hay dos proyectos que ya estaban casi arrobados, pero no sé qué fuerzas están moviendo en contra para imprimir que hay un proyecto que pueda contribuir al desarrollo de una región. Primero, hay personas que se oponen. Yo creo que se cumplen con todos los estudios técnicos, científicos, etc. Y es viable, pero no tiene que ir, salvo que el gobierno haya declarado que no hay dinero, que sea otra cosa, no son los factores. Si es así, pues yo pienso que también hay prioridad que tenemos que unir a todos los que acabamos de irnos para hacer el reclamo pertinente. No digamos con huelgas ni con desórdenes, sino puede ser, por ejemplo, a través de un referéndum o de un memorial, etc., para que vayan un número de cajamarroquinos a Lima y hagan cuestiones respectivas. Ahora, ¿puede haber influencias también por parte del gobierno regional? ¿Por qué anunciaban, digamos, una... como que decían, que resistían a este proyecto? ¿Puede haber influencias también por parte de las autoridades? Bueno, no debe ser así, yo creo que no están a favor de Cajamarca, sino en contra de Cajamarca. Si es un proyecto, pues se va a concretizar en una obra que va a ser para el desarrollo de toda una región, porque creo que tenemos que tener en cuenta, por el contrario, apoyar para que se realice de la mejor manera posible. En el caso de Cajamarca, hemos tenido que tener en cuenta de que la verdadera democracia es que no hay la participación de todos y cada uno de nosotros. Por más autoridad que sea, no puede tomar control por las astas y decir esto va, esto no va. Tiene que haber una consulta a nuestro pueblo. Esa es la democracia. Ante este suceso han sucedido otro tipo de movilizaciones, como irse a Conga para ver si se están realizando trabajos por parte de esta minería. ¿Está dificultando de nuevo el progreso de Cajamarca? De alguna manera, yo creo que sí, porque se han cumplido ya con viabilizar todas las observaciones que les pusieron y se han cumplido con todo lo que el Estado exige y con lo que la comunidad también desea, a mí me parece que es viable. No, yo puedo ser un líder, pero ¿un líder de qué? En el sentido de que me aponga a todo lo que significa desarrollo de Cajamarca. Eso es ir contra. Minera y Anacocha manifestó que están realizando trabajos para afrontar el fenómeno del niño. ¿Usted qué opina de esto? Yo creo que aquí tenemos que unirnos todos. Y con mayor razón, pues, quién más capital tiene, quién más posibilidades económicas tiene, yo creo que es parte importante. Estamos a puertas de las elecciones. ¿Esto es por cuestiones políticas o a favor de qué? Podría ser cuestiones políticas o politiqueras, porque lo político es la ciencia que busca el bien común. En cambio, lo político es aprovechar de ahí la situación para dar un golpe y que vaya o no vaya a una determinada obra, una determinada acción, una decisión importante que va en beneficio de la mayoría, ¿no? Sí. ¿Usted quién está como la autoridad de la Cámara de Comercio y de los empresarios? ¿Quién estaría detrás de estas movilizaciones para entretenerle el progreso de Cajamarca? Bueno, se habla porque hay el movimiento de los ambientalistas, que tienen bastante fuerza en el campesinado. Pero ellos ahí lo que tienen que hacer es dialogar, dialogar con las autoridades, dialogar con la seguridad, dialogar con todas las personas. Bueno, yo no voy a oponerme porque sí lo dice mi ideología o lo dice mi manera de ser, ¿no? Es ser inconsecuente, ¿no? Consigo mismo y con toda la población.